de la Asamblea Departamental. Actualizamos información desde la sede de gobierno. Andrea Tawada, ¿cómo estás? Buenos días. En la Asamblea Departamental he debido a una conferencia de prensa a la que ha convocado la asambleísta Ana Alicia Laime por los 17 días de deslizamiento que ya ha ocurrido esto en el municipio ya de Ayata. ¿Verdad? ¿Cómo está, asambleísta? Muy buen día, por favor, si nos puede indicar cuál es el informe que se tiene, cuál es la denuncia también que usted tiene el día de hoy. Muy buenos días a los hermanos de Aviala y a otros medios de comunicación que nos dan cobertura. Allá casi 17 días del deslizamiento que ha pasado en el sector de Paticuía nos encontramos con esta sorpresa. Ayer el gobernador hace llegar ayuda humanitaria y esto en su cuenta de Facebook lo declara, lo dicen, qué cantidad de ayuda humanitaria ha llegado. Aquí está. Las familias damnificadas del municipio de Ayata reciben segunda dotación de ayuda humanitaria. Siete comunidades afectadas por deslizamiento del municipio de Ayata, provincia, muñecas, se benefician con una segunda dotación de ayuda humanitaria consistente en 150 kits de alimentos, 150 frazadas, 50 palas, 50 picotas, 100 bolsas de cemento, 26 carretillas, además de mil 500 litros de combustible para rehabilitación de sus caminos. Ayer, sí, evidentemente, alerta temprana ha llegado con su director y sus técnicos más a Ayata, pero ¿qué pasó? Ha hecho llegar kits de alimento, frazadas, palas, picotas, pero extraño es que no ha llegado 100 bolsas de cemento, tampoco no ha llegado 1.500 litros de combustible. Esta mañana nos informamos que estas 100 bolsas de cemento en estos momentos está siendo descargado en comunidad Mollo Grande. ¿Con qué fin? Para construir la cancha. Imagínense cómo se juegan estas autoridades, los 1.500 litros de combustible, no se sabe quién lo tiene, pero ha salido, ha publicado alerta temprana que han sido beneficiados, además de segunda dotación de ayuda humanitaria que sería, que estaría entregando. ¿Quién ha recibido los cementos, en este caso, en la promoción de Mollo? Ya vamos a corroborar con fotografías y con toda la información, pero sí tenemos como principal responsable que tendrá que responder ante esta denuncia que yo lo estoy haciendo al señor Agustín Condori Zapata. ¿Quién es? ¿Qué cargo tiene? Él funge como alcalde interino del municipio de Ayata. Aquí está. Él está en municipio de Ayata, ahí está el ingeniero Alcoreza, un ingeniero del de CETCAM, Agustín, está subgobernador y autoridad de Ayucaquiña. Imagínense cómo las autoridades han sido engañadas y que las familias que verdaderamente han sido afectadas no han gozado. Ahora el Consejo Municipal, ante tantas insistencias de Ayucaquiña y otras instancias, mira, desde qué fecha han han solicitado esta ayuda que se declare en emergencia. ¿Qué ha hecho el Consejo Municipal? Ley Autonómica Municipal 106, quiebrado 2019, declara zona de desastre natural a las comunidades Mollo Grande, Tarisquía, Upani, Yachisquía, Huancanipampa, Sorato, Totorani, Ayucaquiña, Ancocalani, Puzhuaya, Barbecho y Chillami del municipio de Ayata. ¿Dónde están las verdaderas familias afectadas aquí? Paticuía no hay, Maucani tampoco no hay. Entonces, seguramente con esto la gobernación se va a respaldar, que está ayudando las 100 bolsas de cemento en Mollo Grande, pero lamentablemente en esos lugares no han sufrido desastres naturales. Ya está bien que reciban, ya, pero para otro fin, hermano, es muy lamentable esta actitud por parte de alerta temprana, por parte de los señores funcionarios del municipio de Ayata, en este caso alcalde interino, que está haciendo estas cosas. Es muy triste, por eso también desde aquí quiero dirigirme. Nosotros ante estos desastres que hemos tenido, nos hemos constituido a Defensa Civil, en donde Defensa Civil, no sobre Paticuía, sino sobre otras ayudas que había brindado, ha salido ayuda humanitaria de Defensa Civil, también de Agencia Nacional de Hidrocarburos, Garrafas, ha salido con destino a municipio de Ayata, cosa que los verdaderos afectados no han recibido. Entonces, desde aquí estoy solicitando al Consejo Municipal, que es su obligación, que se pueda investigar, que puedan hacer transparentar dónde ha llegado esta ayuda humanitaria que salió de Defensa Civil con destino a municipio de Ayata. No solo de Ayata, estoy pidiendo para Chuma y para Aucapata también. Queremos transparentar y que todo esté, ¿no? Nosotros queremos informarnos hasta el último, yo voy a hacer seguimiento de esto también, y he solicitado con nota Defensa Civil, que nos pueda transparentar para qué familias, cuántas, qué tipo de ayuda humanitaria han llevado hasta municipio de Ayata. Entonces, yo creo que tiene que ser transparente. En ese entonces estaba alcalde interino Agustín Condori, quien tendrá que responder, como también el Consejo tendrá que responder de toda la ayuda humanitaria que supuestamente ha recibido municipio de Ayata. Muchísimas gracias. Son las palabras del asambleísta. Analicia Laime, después de haber ocurrido el deslizamiento en el municipio de Ayata. Acompañales.